¿Beba no es villana? ¿Patricia al fin recibe su merecido? ¿Carlitos podrá ser hijo de Leonardo? Capítulo 88 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Maison Novelas Buenas tardes, pues hayan disfrutado mucho el capítulo del día de hoy En esta ocasión vamos a hablar de este par de temas que les comento en el título del video Con relación precisamente a lo que vimos por un lado el día de hoy, capítulo 87 Y a lo que podríamos estar viendo el de mañana, capítulo 88 de Diseñando tu Amor Y es que vaya que fue un capítulo lleno de emociones, amigos Desde que habíamos visto tanto el avance del día como el avance semanal Nos sorprendió mucho un par de temas, ¿no? En primer lugar, todo esto de la venganza de Beba No sé si se acordarán que desde el miércoles, jueves de la semana pasada Ya sentenció que se iba a empezar a vengar de Yolanda Pero pues de otra forma, ¿no? No de frente, no cara a cara, sino de manera más inteligente, más intuitiva El día de hoy ya comenzó todo este plan de la Beba Con todo esto que hizo Nora, ¿no? Ya ven que pues Nora ya tenía tiempo, ¿no? Y tenciéndola Yolanda Simplemente Yolanda decía que no La amenazaba constantemente Aún con lo que pasó con Sara Eva Ya el día de ayer Pues Yolanda se rehusó a que Nora fuera Pues la modelo principal, ¿no? Para la presentación de la nueva colección Y toda esta onda que traen Pero pues donde no esperamos Que Beba pues hiciera todo esto, ¿no? Le dio como que el empujoncito a Nora Para que hiciera todo esto de presentarse como la modelo estelar Y metiéndole tremendo corajote a Yolanda Que bueno amigos Esa Beba como bien comentan ustedes Ya era hora de que traicionara a Yolanda Se ve que pues no es mala, ¿no? Es lo que me comentaron ustedes en otros videos Y en la comunidad del canal Ya empezó a pagar un poco de lo que ha hecho Obviamente a Yolanda le falta mucho más aprendizaje Y es que Beba pues recordara, ¿no? Que al principio pues le hizo la vida imposible A Valentina La molestó Le puso el pie muchas veces Le dijo que pues que era de rancho y todo eso Y pues conforme fueron pasando los capítulos Pues fue cambiando toda esta situación Yolanda le seguía dando el mismo trato Y pues desde el principio, ¿no? Sentíamos que Beba pues realmente no era villana Porque pues si bien molestaba y todo Al final del día No era como Yolanda Había posibilidad de que se volviera Pues no buena, sino que pues Vengaran directamente a los buenos Haciéndole esto Que afortunadamente ya el día de hoy Le estuvo haciendo a Yolanda Y es que pues ya están empezando a pagar Los malos ya en los ochentas Capítulo 86, 87 Y ya mañana en el 88 Van a continuar pagando Porque el día de hoy también tuvimos Por otro lado, como les digo en el título del video Esto de Patricia, ¿no? Que ya comentaron muchos de ustedes Que pues no es por defenderla Por un lado Pero pues Ricardo no tiene por qué hacer Lo que hizo Armando con Raquel Con su mamá Pero pues definitivamente Empezó a pagar un poco ya Patricia De todo lo que ha hecho Y eso nos alegró a muchos de nosotros Amigos Porque pues ha estado molestando, ¿no? A Valentina Con todo esto de los chantajes De que puede meter a nuestra Nora Al bote Ya sufrí un poquito Y es lo que muchos me comentan Diario en la comunidad En otros videos Que pues sí falta, ¿no? Todo esto de que paguen los villanos Ya esta semana Pues es de sorpresas, ¿eh? Porque ya Patricia y Yolanda Ya están empezando a pagar Ahora sí De manera directa Ya están empezando Ya están comenzando A sufrir Y es algo que nos ha gustado A muchos de nosotros Ya va agarrando más ritmo La novela En su etapa final, ¿no? Ya ven que les comenté El día de ayer Que pues ya Hace unos días Ya los protagonistas Ya finalizaron grabaciones Lo dieron a conocer Más de una semana De hecho Un timing similar A la otra novela La desalmada Que ya también Finalizó grabaciones Pero esta es un poco Más extensa Se rumora que pues Puede tener 120 capítulos, ¿no? Siendo el viernes 8 El domingo 10 de octubre Los posibles Dos escenarios Para que finalice La novela Si hacen lo mismo Que la novela Que estuvo antes Quererlo todo Pues estaría finalizando En domingo Capítulo de 2 horas Quien sabe cómo Vayan a estar moviendo Todo esto Pero pues esperemos Que sea de 2 horas Estaría muy bien Que finalizara esta novela De esa forma Y finalmente Lo de Carlitos ¿Qué les digo En el título del video? Pues ya ves que Hoy lo sacaron Como que le di un achaque Algo así por el estilo Que pues No nos hizo Como que mucho sentido Pues una teoría Muy interesante Que les quiero compartir Que podría Ser hijo de Leonardo Ya ven que eso está Como que Un poco al aire Pues ya sabemos Que es Mina Pero pues se me hace Una teoría Muy interesante Por todo esto Que le dijo Leonardo A Majo De que Tuvo un hijo Se desentendió De él Pues bien Podrá tener Relación Este Carlitos Con Leonardo O sea sería un buen Como que Cambio un buen Twist En la historia Ya hasta ahorita Pues es Mina Obviamente Pero pues es una teoría Que no se Descarta por completo Hasta el día de hoy Pero bueno amigos No se pierdan Mañana Diseñando tu amor 4 y media de la tarde Si les gustó No se olviden Comentar Compartir Suscribir Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise acá Que publica un nuevo Este su canal Madison Novelas Y pues nada amigos Que sigan disfrutando Su tarde Nos vemos mañana Con otro video De diseñando tu amor No se olviden Seguirme en Instagram Arroba Roberto Zuniga M Para continuar Platicando pues De la novela Y pues nada amigos Me despido Cuídense mucho Bye bye